Y bueno, pues aquí en nuestro bloque informativo, regresando pues de este corte musical, hoy el reforma nos dice mantiene Pemex gasto en empresa chatarra, pese a inversión de 700 millones de dólares en planta chatarra para producir fertilizantes, Pemex seguirá gastando en importación en materia prima de estos. Y pactan invasores con registro público, pasan peatones a 16 metros de altura, un acueducto que data del siglo XVII y que alcanza los 16 metros de altura es usado por vecinos de Naucalpan como paso peatonal, medallas son de los deportistas, abren juicio a funcionario de padres. Bueno y no sin antes decirle felicidades y escuchemos pues la voz de Pedro Infante, el ídolo de México. En la fresca y perfumada mañanita de tu santo, recibe mi bien amada la dulzura de mi canto. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja, chinita de mis amores. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, a las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor de apagar su linternita mientras que pasa mi amor, despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció. Y bueno pues aquí en nuestro bloque informativo, regresando pues de este corte musical, hoy el reforma nos dice mantiene Pemex gasto en empresa chatarra. Pese a inversión de 700 millones de dólares en plantas chatarra para producir fertilizantes, Pemex seguirá gastando en importación en materia prima de estos. Y pactan invasores con registro público. Pasan peatones a 16 metros de altura. Un acueducto que data del siglo XVII y que alcanza los 16 metros de altura es usado por vecinos de Naucalpan como paso peatonal. Medallas son de los deportistas. Abren juicio a funcionario de padres. Y bueno, también tenemos aquí que arrestan abogado de Jarrington. Acumula 26 años juicio de Félix Gallardo. Liberan a tres normalistas en Michoacán. Invaden microbuses al cero emisiones. Piden comisión de justicia contra Medina. Reclama PRI desatención y matan en 30 meses a 12 de 170 plagiados. Cabildean gasto para siete estados. Demandan a COFEC regular Comisión Federal de Electricidad Solar. Traga perro un cuchillo. Dice aquí vemos, bueno, pues uno de sus perritos, un tremendo cuchillo. En una radiografía. Encarecerá red compartida. Dice Meet Netflix. La velocidad de tu internet. Y extirpan tumores. Olvidan reconstruir. Acaba el sueño olímpico en Río. Nunca he dejado de ser flamenco. También dice pierde vulcano. Piernas pero no vocación. Dice suicidate y luego platicamos. Bueno, qué consejo. Esto es lo que nos dice el Reforma. Vamos a ver qué es lo que nos dice la prensa el día de hoy. Dice concluye Semar Operación Salvavidas verano 2016. Alumnos reciben clase a Intemperie en Tabasco. Tromba causa caos en Irapuato. Sancionan a 60 vehículos de transporte público. Galería celebra jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Día del veterinario. Y bueno, pues también tenemos que... Envuelto, dice con visibles huellas de golpe, principalmente en rostro y cabeza, fue abandonado sin vida y enrollado en unas cobijas en calles de Neza. Y las mujeres de negro pasan por la tijera, dice un muerto y un herido deja el inicio del ciclo escolar. Yeren de un disparo a reportera en Veracruz y volcó patrulla y dejó tres policías heridos. Cayó de 10 metros una mujer que vacacionaba. También encontraron a un hombre en canal y dice, y llegó la huesuda. Fueron los dos, dice, que entre los secuestrados, cuando cenaban en el restaurante La Leche de Puerto Vallarta, estaba también el suegro del primogénito. Y bueno, pues aquí está la cara de Guzmán Loera, el chapo. Y bueno, pues esto es como dicen, guerra de narcos. Dice, constitución de Ciudad de México va por revocar mandato. Estas cuestionan cambio de Rubalcaba y no es fácil bajar de peso. Bueno, dice, Jordi invita a que lean sus libros. Dice, su participación en el Festival de Letras en San Luis creó polémica por ser el invitado mejor pagado. Dice, Einstein y la historia de un filme inconcluso, El Universal. Documentó la labor del cineasta en una película que reflejaría la cultura de México y el social media de Morena. Alfonso tiene 27 años y aunque es filósofo de formación, hoy se desempeña como community manager. Ha trabajado para partidos políticos en México y en España como Podemos. Dice, así como con el presidente boliviano Evo Morales. Y dice, SHCP baja rango de crecimiento entre 2 y 2.6 y con Trump no quiero nada líder republicano. Dice, un manual para entrar a la web. Y marihuana dealers se viste de monjas vagando en Morelia. Un día en la ciudad, museos, restaurant gourmet y cócteles de autor. También mejor donar que vender bibliotecas, dice Vicente Quirarte. Activista rechaza galardón de gobierno y licenciaturas en medios digitales. Juez libera a tres normalistas más de Michoacán. Resucitan los botines de guerra y detienen a abogado de Tomás Charrington. Senadores cierran filas con el presidente Enrique Peña Nieto. Execution in Tannowato State Mexican Police. Celebra Pacheco Poeta la apuesta de Vicente Quirarte. Comparte en redes su lucha contra el cáncer. Ucrania importa el médico en tu casa y un hotel que te llevará al mismo cielo. Y bueno, pues, dice un recorrido más místico y espiritual a través de este hotel Bhutan. Y la jornada, dice Peña, no habrá más diálogo si hay cierre de escuelas. Insta el magisterio disidente a no hacer rehenes alumnos y retomar a las aulas. La mesa de negociación no puede estar supeditada a privatizar a la niñez de un derecho. Que nadie le sorprenda o engañe la enseñanza pública será y seguirá siendo gratuita. Chocan cifras de la CEP y la CENTE sobre los colegios en paro. Castigos sin miramientos a violadores de derechos SG. Haciendo a bajas perspectivas de crecimiento del país en 2016. La medalla de Lupita en marcha bofetea a CONADE. Más anomalías de OHL en México en el viaducto Bicentenario y ligan a Macria. Tres firmas más en los papeles de Panamá, Alemania, Francia e Italia abordan retos tras el Brexit. Dice, el profesor Juan Hernández la formó desde cero en solo tres años. Nadie sabe lo que sufrimos y ahora se quieren colgar la presea. Elude Núñez y César a Castillo en Río. Dice, su resultado consiste, dice, es un resultado pésimo. Y bueno, pues de alguna forma, de alguna forma, tiene razón una de las personas que están comentando, Cibernauta, dice, las medallas, nosotros podemos apoyarlos los medios desde aquí, dándole difusión al evento, echándoles porras, todos emocionarnos con el éxito de ellos, pero al final quienes trabajaron, quienes se enfrentaron y quienes lograron el propio objetivo fueron ellos mismos. Y simplemente, pues incluso, sí hay que ser agradecido con las instituciones, pero muchas veces, como dicen, no se sabe lo que la gente pasa ni las instituciones, más bien ni los atletas pasan, y a veces las instituciones no ayudan. Las instituciones perjudican o ponen el pie de tal forma que casi incluso ha llegado a haber gente que han sentenciado y casi para correr por tener una idea innovadora. Y bueno, pues en este caso, esto es lo que nos dice la jornada. Felicidades a cada uno de ellos, el esfuerzo es propio, claro, el esfuerzo es propio. Y hay veces que hasta con sus propios recursos, ellos tienen o han luchado por sus sueños. Iniciaron clases, 98% de escuelas en la Ciudad de México. Y aquí es donde, perdón que lo comente así, donde preguntamos, ¿y a dónde están millones y millones o los ciento y tantos millones que se destinan para el apoyo de estas personas? Pues simplemente en los bolsillos de los funcionarios, o haciendo fiestas, o haciendo, no sé, otro tipo de cosas que no son realmente el apoyo para los deportistas, para los universitarios o para la gente. Hay muchas gentes, por ejemplo, muchas escuelas que tienen por lo menos mínimo tener cinco personas becadas en escuelas incluso particulares en cada grupo. Y deben de tener un mínimo de su 10% de población becados. Y muchas becas no se dan. Entonces, díganme, ¿dónde se va el presupuesto de las becas que da y otorga la SEP? Pues son negocios negros, negocios tras bambalina, por debajo del agua, mucha fuga de dinero. Y eso, pues no es cuestión del presidente ni del secretario, sino de las mismas autoridades escolares. Y bueno, los actores de fotonovelas aportábamos el vestuario. Dice Arlette, por ejemplo, ¿no? Alepo Cúspide de Terror de la Guerra en Siria y Ana Leslie y Rebeca Salazar. Dice... 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 Guerra de cifras de Cep y Cente, segunda división llega a Premier AM, goleó 4 a 0. Dice, arreboceros atacan a reportera dentro de su casa en Veracruz. Dos personas desmembradas y una ejecutada en Acapulco. En Pumas niegan que haya preocupación por fragilidad defensiva y Anneli Rebeca Salazar, de Coscomo Matepeca, no MTB, la Quinta Tratados de Córdoba, Moisés de la Vara. Brilla en Fórmula 4 United States Championship y libres los hijos de Chapo Guzmán. Y tras desplome en las encuestas, Trump reestructura su equipo de campaña. También tenemos que Zambrano urge a disidencia magisterial presentar propuesta educativa e iniciaron clases 98% de escuelas en la Ciudad de México. Regresen a clases. No habrá diálogo, advierte Enrique Peña Nieto Asente. Juicio a homicida y cibernarcomenudista vinculado a varias averiguaciones. Gobierno capitalino reporta cierre de 11 escuelas en la ciudad. También tenemos que Jalisco reporta tres muertos y ocho heridos en accidentes vehiculares. Primero la educación, luego el diálogo con maestros disidentes Peña Nieto. Yo creo que es el momento de invertir las cosas y deberían de hacer las cosas simultáneas. Empezar el diálogo para que ellos reinicien y no promesas de diálogo como siempre. Regresen y a ver quién los atiende después. Porque se han sido también las fallas del presidente y de muchos funcionarios gubernamentales. Así regresen ustedes, si no los vamos a sancionar y se queda todo en el después te hablo, después arreglamos las cosas. Y no, señores, las cosas ya están ardiendo. Hay que arreglarlas ahorita. Ejército destruirá armas decomisadas en Guerrero para elaborar busto. Secretaría de Salud reporta 265 nueve casos de zika. Nuño Mayer destaca compromiso de autoridades. Jalisco reporta tres muertos y ocho heridos en accidentes vehiculares. Rescatan en Manzanillo 350 nuevos huevos de tortuga y dos cocodrilos. Mancera Espinosa felicita a los bomberos en su día. Y lluvias dañan edificio histórico del siglo XVIII en Saltillo. Preven tormentas en Oaxaca por efectos de onda tropical. Y protección civil alerta sobre viento fuerte en la Ciudad de México. Y bueno, pues esto es lo que nos dice uno más uno milenio. Dice paros masivos solo en Chiapas, Oaxaca, CEP, Secretaría de Relaciones Exteriores en cuatro años, ha incautado 40 mil armas. Artesanos en jaque, bloqueos ahuyentaron el turismo en Oaxaca. También tenemos que se prevén lluvias. Dice la razón, nos dice CNDH, admite que en Tanguato los 42 abatidos dispararon. Recibe en Museo Franz Mayer edición 59 de WordPress Photo. Foto de Mian Vilchir presentará su primera película como director en Morelia. Revelan fotos íntimas de Bull con joven brasileña. Y Adrián González conecta tres home runs en Victoria de los Dodgers. Y bueno, tenemos que prevén lluvias intensas en la mayor parte del país. El sistema meteorológico detalla que se debe a distintos eventos meteorológicos. Pronostica precipitaciones en Estado de México y la Ciudad de México. Este martes no circulan autos con engomado rosa. Aplica de las 5 a las 22 horas y conozca, bueno, pues los pases turísticos. Dice detienen en Francia siete personas por planear atentados. Al menos tres de los detenidos tenían proyectos desarrollados, informó el ministro. Ya fueron encarcelados. Impactan tres tifones en una semana a Isla Japón. Centenares de africanos y asiáticos se entregan. A migración en Chiapas. Lotería Nacional celebra centenario de la ECIME. También senadores de PRD entregan a la CENTE propuesta educativa. Pide Nuño aplicar la ley a profesores que no asistieron a aulas. Renuncian delegados municipales en Acapulco por amenazas. Pide Anaya a legisladores del PAN priorizar tema educativo. Y darán 90 mil pesos a familias de víctimas mortales de IR. Qué terrible, qué terrible es esto y es algo muy político, muy, muy, muy político. La represión. ¿Por qué el reprimir? Creo que el pueblo ha sido muy benevolente, muy, muy benevolente con la clase política y los funcionarios PRI, PAN, PRD, Partido Verde, Morena, de muchos. Ha sido muy benevolente el pueblo y no se vale que le estén amenazando todos los días con que los van a reprimir y castigar. Perdonen, pero ¿dónde están todos esos funcionarios que han tenido vínculos con el narcotráfico? Y muchos de ellos están en prisión, pero domiciliaria o en arresto domiciliario. ¿Y qué ha dicho el pueblo? Y perdón, pero a un profesor que se pronuncia por que le suban el sueldo y que hace un paro y no da clases porque le suban el sueldo para comer, para llevar un poco más de pan a su casa, los reprimen y les avientan toda la policía. Y encima les ponen a los mismos policías que también a veces no tienen de otra más que hacer caso, ¿qué funcionarios tan represores, tan castigadores, para eso llegan al poder, para reprimir al pueblo? Hay otras medidas y hay otras formas. Si ellos amaran al pueblo y vieran las carencias del pueblo, de la ciudadanía, de los ciudadanos, maestros, doctores, no sé, comerciantes, sería otra cosa nuestro país y serían amados. No necesitarían de la fuerza. No necesitarían de la fuerza pudieran caminar por las calles sin necesidad de escoltas. Pero no, no es así. Al contrario, tienen que poner a 20 mil policías para reprimir un movimiento en donde solamente están pidiendo mejores salarios. Y bueno, pues esto, ¿qué nos esperamos? Si él se postula para presidente, ¿a quién va a echar? ¿Al ejército? Automovilistas, agradece atención de policía federal, dice, en accidente. Y bueno, pues tenemos que el Excelsior, el Excelsior dice, Peña, sin clases, no hay diálogos, se enseñarán alumnos por televisión, dice Nuño. Está muy bien, dice. Los espacios para negociar no pueden estar supeditados a que se prive de la educación a los niños, expulsó el presidente. Expuso el presidente. La CENTE mantiene su rechazo a la reforma educativa. Retroceso moderado en el Producto Interno Bruto, 1.329.000 sin clases en siete estados, persiste paro magisterial. Habrá menor crecimiento, proyecta Hacienda para 2016. Y comprar un arma en Estados Unidos es tan fácil como ir por un litro de leche, dice Ruiz Maciú. Producto Interno Bruto per cápita creció en 1.4%. Crecen delitos en Morelos hasta 452%. Aumentan homicidios y secuestros. Congreso destaca por equidad de entre 58 países, México está a la cabeza. Hayan más correos de Clinton. Y bueno, pues tenemos aquí 24 horas. 24 horas nos dice sin clases, no hay diálogo, dice Peña. Otra vez el condicionamiento operante. Premio castigo. Buscan PGJ a operador de juego mecánico. La delegación Cuauhtémoc revisa los permisos de una feria instalada en la Doctores debido a que el trabajador responsable no se presentó. Y bueno, pues en esta tragedia de la delegación Cuauhtémoc revisa los permisos de una feria instalada en la Doctores. Debido a que el trabajador responsable no se presentó a declarar luego del siniestro. La delegación Cuauhtémoc revisa los permisos de la feria que se instaló en el eje 3 de Baja California y eje central. Colonia Doctores. Esto es la Colonia Doctores. Luego de que un adolescente perdió la vida el fin de semana. Esto con el objetivo de determinar quién es el trabajador que operaba el juego. Pues este no se presentó a declarar por el accidente. Y bueno, pues tenemos aquí que. Si de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, la joven fallecida estaba a bordo del juego conocido como Himalaya. Que cuando presuntamente salió disparada luego del incidente, arribaron al lugar elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, quienes decretaron su muerte en el lugar. Bueno, hay varias versiones. Una que pues la chica no tomó medidas de seguridad y prudentemente se levantó. Dice, otra versión apunta, dice, una de ellas apunta que la mujer fue cortada en el abdomen por una lámina. Es decir, que la atracción estaba en mal estado. Incluso se señaló que el encargado del juego incitaba a los usuarios a ciertas conductas con la promesa de darles una vuelta gratis. Dice, bueno, por esta razón el Ministerio Público pidió a la demarcación la copia que contenga los datos sobre a quién se le concedió el permiso para instalar la feria y con ello llegar al nombre del operador. Aún no hay una versión oficial de la causa del accidente, por lo que continúan los peritajes. Además, una vez que se ha localizado el trabajador implicado, éste debe acudir a declarar. Y bueno, pues esto es lo que nos dice 24 horas. Y también, pues hay el señalamiento que el cardenal Norberto Rivera dice que va a seguir con, por parte del arquidiócesis, el activismo en contra de los matrimonios igualitarios. En este aspecto, bueno, pues se les comenta, se comenta que, pues ellos deberían de analizar su propia vida, su propia estructura, su propia identidad, puesto que muchos de ellos incluso se llegan a rumorar. No es la primera vez que en particular a mí me comentan. Gente, que el cardenal Norberto Rivera incluso lo han visto en varias gays. Verdades o mentiras, eso es lo que se ha comentado. Y de alguna forma, ellos se ponen en contra de las personas. Ellos muchas veces infringen las leyes, las leyes que ellos mismos se ponen de acuerdo a sus normativas religiosas, de acuerdo a que, por ejemplo, muchos de ellos están en contra del aborto, pero han comentado sobre el aborto y promueven el aborto con algunas jóvenes. En primera, algunas muchachas llegan a la iglesia siendo vírgenes y ahí, pues de alguna forma, tienen relaciones con seminaristas o con padres. Y si se llegan a embarazar, como El Padre Amaro, El Crimen del Padre Amaro y esta película de la obediencia perfecta, pues comentan o promueven el aborto a sí mismo, pues tienen mujeres, ya sean pues las gente, las señoras que son de limpieza, de amas de cara, de limpieza de la parroquia o gente parroquianas que no vamos a cuestiones de, incluso de educación, gente de dinero también, que ellos pues, con los cuales ellos conviven, con las cuales ellas conviven. Y que son casadas también, y también tienen relaciones con ellas. Y ellos también. Entonces, estamos hablando de una doble moral. Aquí ellos deberían de ver, por ejemplo, tanto el padre pedófilo, ellos mismos, y sin embargo juegan a una doble moral, a una careta, a una postura que no queda y que no dejan, pues de alguna forma, que los demás gocen de algunos beneficios. Pero ellos sí tienen los grandes seguros en Médica Sur, en hospitales como ABC, en gozan de aguinaldos, gozan de un sueldo mensual, gozan, aparte de lo que les da la arquidiócesis, gozan de muchas cosas, de prestigio y del apoyo de la gente por ser sacerdotes. Entonces, esto, bueno, pues la jerarquía de la iglesia, y sin embargo tienen estas conductas, y ellos no permiten que los demás, las demás personas civiles, comunes, que son diferentes a lo que ellos inculcan, luchen por sus derechos. Eso creo que es algo muy, 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 muy trillado y que se ha visto principalmente con el cardenal Norberto Rivera. Ellos dicen que la sexualidad es muy sana porque la tienen, ellos no llevan votos de celibato, no llevan votos de obediencia, no llevan votos de humildad ni de pobreza, gozan incluso hasta de escoltas, y no ven al pueblo. Este es el tipo, pues, de funcionarios, tanto religiosos como políticos, son represores igual, los políticos comunes y corrientes amenazan, quieren todo bajo el agua, echándole piedra a las cosas, o tierra a las cosas, para olvidar. Y el caso del cardenal, no hicieron manifestaciones, porque ellos como obispos no se pronunciaron, y no salieron a la calle para que dieran de baja a Marcial Maciel. Al contrario, lo acogieron, lo protegieron, pero nunca un sacerdote se pronunció, o algunos muy pocos, como a Tie Gallo, y le emprendieron, quien se pronunció a favor, más bien en contra de la pederastía, en la iglesia lo desprestigiaron, lo quemaron, y lo llevaron al silencio y al anonimato. Y así hacen con muchos, con muchos y muchas personas, que se han quejado en este aspecto. Y bueno, pues eso es lo que goza a la iglesia, o lo que hay en la iglesia católica. Y bueno, pues vamos con las finanzas. Financiero nos dice, baja Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previsión de Producto Interno Bruto para 2016, economía reporta una fuerte pérdida de dinamismo, empresas libran fuego cruzado en la disputa de Clinton y Trump, precios regionales de gasolina son inviables en el país, Onexpo Aerolíneas de Estados Unidos apostarán por solo por sol y playa en México. También agosto, el mes favorito para divorciarse. Gobierno va a seguir apoyando a Pemex, Moody's como los Smartphone, ayudarán a bancarizar México y trabajas por honorarios. Te decimos cómo tener prestaciones. Y bueno, el Seguro Popular es una opción para obtener, pues de alguna forma, alguna prestación y y tener pues este seguro. Dice, mercado de gas LP vale por 8 mil millones. El mercado de distribución de gas licuado de petróleo en México tiene un valor cercano a los 8 mil millones de dólares y se realiza por medio de tres canales, cilindros portátiles, tanques estacionarios o estaciones de carburación para vehículos. Estados Unidos ya compra solo el 53% de crudo que exporta y bombardeo y here de muerte al líder de Boko Haram. El líder de Boko Haram, Abu Bakr, y otros comandantes del grupo extremista islámico habrían sufrido heridas mortales en un ataque aéreo el viernes del ejército de Nigeria, que según informó este martes. Wikileaks se pasa de la raya y expone vidas privadas, dice. Ciberdelincuentes utilizan Instagram para atraer usuarios y Google y Facebook, entre las marcas más valiosas del mundo, Corea del Norte, lanza su propio Netflix. Chiapas y Oaxaca, los más afectados, se informó que se tuvo una asistencia de prácticamente 100% de los estudiantes de educación básica en el país. Y bueno, pues aquí es esto lo que nos dice el economista. Vámonos. El dólar hoy se compra en 17.85 pesos, se vende en 18.60 pesos. El euro está a la compra en 20.43, 21 pesos está a la venta en 21.097 pesos. El Dow Jones está a la alza con respecto del día de ayer. Está en 0%, pero está a la alza. Y bueno, pues tenemos que el clima, el sistema meteorológico nacional el día de hoy nos dice que el canal de baja presión ondas tropicales número 23 y 24 manifiesta temperaturas superiores a 40 grados centígrados en Baja California, Sonora y Yucatán. son intervalos de chubascos fuertes con tormentas puntuales muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Y el clima para la Ciudad de México el día de hoy tenemos que hay nubes generalizadas, precipitaciones de 60 por ciento, viento de 5 kilómetros por hora, humedad 82 por ciento y un clima de máxima temperatura 21 grados centígrados con una mínima de 12 grados centígrados. Esto en la Ciudad de México en Monterrey tenemos que hay cielo despejado con 35 grados centígrados la máxima, 21 grados centígrados la mínima, Cancún al cielo despejado con 32 grados centígrados la máxima, 26 grados centígrados la mínima, Veracruz hay tormentas con 29 grados centígrados la máxima, 25 grados centígrados la mínima, en Playa del Carmen hay cielo despejado con 33 grados centígrados la máxima, 25 grados centígrados la mínima, también tenemos que en Reynosa, Tamaulipas, hay cielo despejado con 37 grados centígrados la máxima, 24 grados centígrados la mínima, y tenemos que en Miami, 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 Florida el clima, el clima, el sol generalizado con 35 grados centígrados la máxima, 27 grados centígrados la mínima, también tenemos que va a haber precipitaciones de 10%, viento de 4 kilómetros por hora y humedad de 79%. En New York tenemos un clima de cielo soleado, precipitaciones de 0%, viento 5 kilómetros por hora, humedad 53%, una temperatura máxima de 26 grados centígrados y 21 grados centígrados la mínima. En Londres, Inglaterra, el clima es de 29 grados centígrados la máxima, 20 grados centígrados la mínima, actualmente 28 grados centígrados, con un cielo soleado, precipitaciones de 0%, viento 17 kilómetros por hora, y humedad de 42%. Por lo pronto, mi nombre es Teresa Salazar, pásensela muy, muy, muy bonito. Nos vemos el día de mañana. Les envío un fuerte abrazo a toda, a la gente bonita que nos sigue, a don Carlos principalmente. Les mandamos un abrazo a toda su familia. Y bueno, también a la señora Dolores Fierro, que también es una de nuestras seguidoras. Pásensela muy, muy bonito. Nos vemos el día de mañana. Recuerden que en Periodismo Independiente, estamos haciendo historia.